Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, ya acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal La vida le pesa que vivir así, ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe Pero yo le digo bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonita volver a no ser cada día Bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gane, que pierde, que hable y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la marcha, la espalda, tu cara, las ganas del fin de semana Bonita la gente que viene, que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha y que entiende, que tiene y que da Bonito por té, bonito pere Bonita la rumba, bonito José Bonita la brisa que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que se está Oh, 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 oh